Hola, ¿cómo están? Bueno, te había prometido algo de sargazo, ¿no? El sargazo, este tipo de hayas que le vamos a mostrar, sí. Este tipo de hayas que se acercan a la costa una vez por año, y que permanecen dos meses, un poco más a veces. Ahora están, están terminando de limpiar, se ve cómo está la gente trabajando allá en toda la costa. Pero realmente, para algunos turistas, bueno, el agua no está como se acostumbra a ver transparente, pero es una cuestión natural. Se está viendo allá una tormenta, que se va a venir, típica tormenta tropical. Típica, estamos en la costa de México, este, el día con todo y calado, hoy estamos el 4 de abril, 4 de abril. Bueno, aquí están viendo el agua, totalmente verde, transparente, y como les dije, si uno ve la costa, con estas hayas, que bueno, están trabajando, pero ya hace dos meses, tratando de sacarlas, para que el turista pueda disfrutar mejor el agua. Un día de playa, realmente, no muy recomendable, que hace mucho tiempo, ¿no? Aunque estas tormentas, suelen alejar al turismo, por rato, porque son tormentas tropicales, que se arman rápidamente, rápidamente, y también se deshacen, de esa misma forma. Bueno, quería mostrarles algo del sargazo, que todavía sigue, en algunos lugares de la costa mexicana.